¿Por qué lo cortó? ¿Por qué? ¡Ay, se lo cortó! Hello, hello, mis amores, el día de hoy los saludo demasiado feliz, feliz, porque por fin ha llegado un cambio tan esperado en la gana, después de casi dos años y medio de estar en la YouTube, ustedes siempre me han visto tan igual, tan normalita, tan sencilla. Que el día de hoy por fin tomé la decisión de hacerme un gran cambio de look, que no va a ser solo un corte de cabello, sino color y toda la cosa, así que acompáñame el día de hoy en este gran y hermoso cambio de look. Y me estaba maquillando y arreglando la velocidad del rayo porque como siempre me coge la tarde, estaba desenredando mi cabellito largo y hermoso como siempre ustedes lo han visto, pero yo quiero que ustedes se vean este video de principio a fin para que vean el cambio tan hermoso que he hecho en mí. La outfit del día de hoy súper básico y sencillo, busito largo, pantalón y sale pa' pintura. Además de eso, de cumpleaños me regalaron este bolsito y creo que le complementa súper bien, así que me lo llevo porque pues obviamente voy a cargar varias cositas el día de hoy, así que este está pa' hoy demasiado hermoso. Aquí seguimos en la maquillación, corrector, pastas ojeras de mamá Luchona y pues básicamente este va a ser como un maquillaje súper sencillo, no aplique base, simplemente corrector para cubrir estas ojerotas, como ya se los dije, mamá Luchona responsable. Así que continuemos porque ya estamos difuminando todo esto. Luego de aplicarnos y difuminar súper bien nuestro corrector de ojeras, continúo con el contorno, a mí me encanta hacerme mi contorno súper natural, súper lindo, siento que nota la diferencia. Así que pues me hago mi contornito súper sencillo, súper natural, pero se nota el cambio, eso sí, se nota el cambio que es lo importante. Y obviamente el blues flash le sirvo un ruborcito porque me encanta verme rosadita y ¡ay! me gusta. Y aquí ya vamos en el taxi, una Ana con sus nervios al mil de ver su cabello larguito, oscurito, pero sé que este cambio a ustedes les va a encantar, así que continuemos con este vlog. Últimas tomas con este color de pelo, por si me arrepiento. Ay no, yo no creo que me vaya a arrepentir. Se va a quedar feo, igual yo me voy echando un castañito, seguro. Ay, tengo una derga, ahorita no me tosé nada, puedo hacer eso, no es de pelo. Ay, tengo una derga, ay. Aquí va una Ana muy muy nerviosa comiéndose sus mini chips, pero con toda la energía y la actitud para generar un gran cambio. Así que ahora sí, a lo que vinimos vamos mis amores porque se viene un gran cambio. Así que continuemos con este vlog muy inesperado. Amigas, hemos llegado donde me van a hacer el cambio. Vamos a ver cómo nos va, estoy re emocionada por cómo pueda quedar el día de hoy. Así que está demasiado temprano, primera vez que llego temprano a una cita. Chica, ¿estás lista para este cambio? Estoy re emocionada, amigos, nunca me he hecho nada en mi pelo y sé que va a quedar muy bella, regia, popeósica. Así que vamos a darle. Chica, 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 chica. Chica, chica, chica. Como este cambio de look iba a ser muy completo y radical, obviamente vamos a cortar un poco el cabello o mucho como pueden ver. Así que empecemos con este corte de cabello porque fue un montón. Tan solo vean esa cara mía donde literal no estaba poniendo, pero el día de hoy es un día de cambios y el cambio fue extremo. ¡Adiós pelo! ¡Bienvenida a la nueva Ana de Pelí y Macha! Mentira, no queda en Pelí y Macha. Mis amores, y ahora sí inicia el cambio de la Ana, algo que de verdad estaba esperando hace un montón de tiempo, pero no me atrevía a hacerlo. Inicia un cambio espectacular y estoy demasiado... Oigan, no sé cuántas veces he hecho que estoy emocionada, pero bueno, realmente ahora sí que corra todo este video porque viene un cambio demasiado hermoso. En este cambio nos tardamos más o menos de 5 a 6 horas y media porque ustedes saben que mi pelo pues es largo, es abundante y el trabajo de rocío es espectacular. Así que ya en cada movimiento estaba muy atenta a la decoloración, estaba pendiente, si esto estaba pues lo quitaba, lo lavaba, mueve aquí, mueve allá. Entonces la verdad es que eso me encantó porque estaba con una master y una profesional en todo este tema. Así que como pueden ver yo estaba muy tranquila y muy relajada porque no tenía duda alguna de que iba a quedar demasiado linda. Amigas, así vamos como va la que endrota. La que la hace madrugar, la que le escoge la tarde. Amigos, yo puse la alarma a las cinco y media de la mañana y me quedé dormida y me levanté a las seis y cincuenta y dos. Yo creo que nos venimos hasta mal bañadas ¿Cierto? Y vean O sea, le alcanzó el tiempo No, mija, miren, ya me cortaron mis mechitas Amigos, ya estoy pelimocha Esto ha sido día de cambios Contundentes Aquí, pues no sé, si alcancen a ver Vamos así, estoy nerviosa Quiero saber cómo es la que está Y bueno, me cortaron el pelo Pero eso crece y vamos a quedar divas Regias y potras en este momento En este cambio de look tan esperado ¡Gracias! ¡Gracias! Amores, y después de un largo tiempo acá continuamos Vean, ya tengo todo el pelo Y vamos a empezar a lavar cada uno de los mechones Ya era mediodía Así que era la hora del almuercito De verdad que tenía muchísima hambre Y por acá estaba la Kendra Pegándole hacia almuerzo Porque de verdad que madrugamos un montón Así que vean Acá ya empezamos a desenredar Amigos, y acá seguimos después de cinco horas Vean, así va a quedar Vean, ya por aquí han decolorado Ya tengo mi pelito más cortico El pelo crece Entonces, pues vean No está como tan largo Esta parte ha sido como la parte Más demorada Pues en tanto la decoloración Pero sé que va a quedar hermosa Ya básicamente nos faltan Más o menos dos horas Yéndonos bien Así que vean Acabamos Ya almorzamos Tenía un hambre tremendísimo Porque esa mañana básicamente no desayuné Así que ya almorcé Estoy en compañía de obviamente la Kendra Que está por aquí Así que continuamos en este vlog Del cambio de look de la Ana Estoy re emocionada Porque siento que voy a hacer algo sencillito Porque me le va a dar vida, color y hermosura A todo este tema Así que vean Por aquí vamos Muy muy bien Y siento mi pelo cortico, hermoso No sé Estoy emocionada por ver El resultado final De este hermoso Y divino cambio de look Que estamos viviendo El día de hoy Amigos Ya me acaban de retirar todo Ya de color Súper bien Ahora sí A lo que vinimos vamos Me van a aplicar Lo que es el tío Estoy re emocionada ya Se empiezan a ver poco a poco Los cambios ¿Cómo va a quedar la Ana? La Ana cubana De 1 a 10 Tienen que puntualizar Y decir ¿Cómo va a quedar la Ana? La Ana de hoy Con su cambio de look Un poco extremo Porque es que nos fuimos hasta De corte De color Y de todo De coloración Color Acompáñenme Porque ya me van a aplicar El tinte Y vamos a ver El cambio Está hermoso Claro que sí La Ana de hoy 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 Estoy emocionada La Ana de hoy La Ana de hoy La Ana de hoy ¡Mamamo! ¡Ya, las tengo cerradas! ¿Me dice cuándo ya? ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Se me parece a Ale! ¡Me gusta! ¡Te gusta! ¡No me gusta casi, cambia solo las puntas! ¿Te gusta? ¿Y por qué te colocaste rojito? Me gusta, me gusta. Yo pensé que iba a quedar más mona. ¡No! No, pero está bien, me gusta. ¿Qué piensas del largo? ¡Ay! ¡Se lo cortó! ¿Por qué lo cortó? ¡Amor! Premiando a Lesslie con pollo. ¡Mira! ¿Pero está lindo? ¡Cambio de Dani! ¡Mami con su cambio de look! ¡Mena! ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Chócalo! Mis amores, y oficialmente los saluda una Ana, que hace un montón de tiempo se quería realizar este cambio y el día de hoy por fin se arriesgó y lo hizo. Obviamente ustedes están viendo mi pelo muy corto, pero es por las respectivas ondas. Créanme que mi pelo no está así de corto, sino que pues con las ondas lo que hace es estirarse y ya quedar un poco más largo. Obviamente quise arreglarme y colocarme un vestido más bonito para que ustedes me vieran literalmente como quedó esta Ana porque siento que lo merece y lo amerita ya que ayer fue mi cumpleaños y decidí hacer este cambio. Por ende, estoy demasiado feliz, me encantó. Obviamente no quedé mona, rubia, exagerada, ¿no? Yo quería algo súper natural, algo que me saliera pero que se diera un poco el cambio. No soy mona, pero tengo un balayaz tipo beige, es un balayaz que me va a durar un montón de tiempo. Así que espero que este video les haya gustado un montón, que mi cambio de look les haya gustado. Creo que esto es un video emocionado inesperado porque ustedes saben que yo amo y cuido un montón mi cabello, pero el hecho de que yo me haga esto no quiere decir que lo deje abandonado. No, amigos, antes con más veras lo debo de cuidar. Y obviamente les estaré enseñando y mostrando mi nueva rutina de cabello con los productos que de ahora en adelante estaré usando para cuidar y poner muy bonito mi cabello porque van a ser productos 100% profesionales. Así que estoy feliz. Así que no olvides de suscribirte a este hermoso y grande canal para que sigas viendo este tipo de contenido. De verdad que el día de hoy me siento muy feliz de poderles grabar este hermoso video en el cual me realizo un cambio de look en tantos años. Así que gracias por estar aquí, por ver mis videos, los amo. Cuéntenme del 1 al 10 qué tanto les gustó este cambio y si notan una nueva Ana llena de energía y llena de cosas bonitas que llegarán a su vida. Los amo y nuevamente gracias por estar aquí y ver el hermoso cambio de la Ana. ¡Gracias! ¡Gracias!